Muy buenas a todos, soy Arby y aquí os traigo una nueva noticia. Pues bien, este sábado 2 de julio, el 3 de julio en Japón, en el programa Pokénchi, que seguramente será el final del programa, se ha mostrado un tráiler, una especie de avance de lo que se podrá dar y que darán nueva información sobre Pokémon Sol y Luna. Al parecer, los encargados del programa irán al estudio donde se está desarrollando Pokémon Sol y Luna, se reunirán con Junichi y Masuda y se ven que empiezan a hablar un poquito y luego nos muestran en el ordenador al matchup este con la caja llevando, es decir, como si fuera un trabajo, es decir, y luego pues como Colofón, es decir, han tenido hasta noticia de que se mostraría un nuevo Pokémon, es decir, ya que los muestran en un papel, en una mesa el papel, y con un signo de interrogación, por lo tanto, da lugar de que se mostrará un nuevo Pokémon en este fin de semana en el programa, es decir, no obstante no vayáis a esperar grandes noticias, porque se ha anunciado una nueva batería de información para los próximos días, por lo tanto, el evento durará 3 minutos o 2 minutos escasamente, por lo tanto, no es necesario que os traguéis media hora del programa, es decir, por lo tanto, yo os aconsejo por vuestra propia salud, es decir, por vuestro propio bienestar, de que si queréis tragaros o ver todo el programa completo, allá vosotros, así que nada más, aquí me despido, un saludo y hasta luego.